La historia paranormal, yo tenía como unos 6, 7 años y mi papá, pues mi papá le gustaba mucho empinar el codo, entonces mi papá se iba a hacer sus cosas, a trabajar, no sé, y él venía regresando, nosotros cabe aclarar que vivíamos en un rancho, o sea, no en un rancho que hay dinero, vacas, todo, no, en un, en un, en el monte, en medio de la nada, teníamos una casita de madera, así con este lámina de cartón, y ahí vivíamos nosotros. Mi papá se iba a trabajar, y él regresaba como a las 10, 12 de la noche, pero como nosotros vivíamos en el monte, en medio de la nada, obviamente no había luz, no había ningún tipo de servicio, nada, nada, no había luz, no había agua, nada, y entonces nosotros estábamos a oscuras, del último pueblo, de, del último pueblo a la casa donde nosotros vivíamos, nos hacíamos como unos, una media hora, 40 minutos, hasta una hora, depende de qué tan rápido camines. Entonces mi papá se iba a echar sus alifuses al pueblo, y terminaba de trabajar, y se daba su gustito por allá. Antes de llegar a la casa, como a mitad del trayecto, del, del pueblo a la casa, como a mitad del trayecto, a mitad de la caminata, había unos potreros donde había vacas, eran unos potreros como inclinados, en la parte de arriba, hasta arriba, había como una parte plana, que era como un mesón, o no sé cómo le decían así, era una parte plana, y en esa parte plana, así por la parte de atrás, había como unas cuevas, o sea, como unas cuevas que las personas las habían hecho, habían excavado, excavado, y de tanto excavar se habían hecho como unas cuevas, como unos hoyos grandes, unas cuevas. Entonces en esos, en esos hoyos, en esas cuevas, dicen, que ahí había, había moni moni, dicen, entonces para uno poder llegar a la casa donde nosotros vivíamos, teníamos que atravesar el potrero, así en el potrero había un, este, pues como una carreterita, porque luego los señores del potrero, este, pues, metían sus camionetas, o sus carros para ordeñar, o para sacar el ganado, entonces había como una carreterita, improvisada, pues no era una carretera, carretera, como improvisada. Entonces a la hora que mi papá iba pasando por la mitad del potrero, dice él, porque yo nunca lo vi, solo son las historias que mi papá cuenta, que se le aparecía el, la persona que ya se había ido al más allá, se le aparecía, y entonces le decía, dice mi papá que la persona está, le decía, oye, este, te voy a dar el, el billullo que está en esas cuevas, en esos hoyos, y este, tú me vas a dar algo, lo que más quieras. Dice, dice mi papá que lo que el, el desvivido quería, me quería a mí, yo era la hija más chica de, de tres hijos que tenía mi papá con mi mamá, yo era la hija más chica. Dice mi papá que, pues, o sea, que el, que el desvivido le decía a mi papá que él quería lo que más, lo que más quería a mi papá, y según mi papá, lo que más quería era yo, que yo era, pues, la hija más chiquita. Entonces, no sé, después mi papá no demostró quererme mucho, pero en ese tiempo, él decía que me quería mucho a mí. Entonces, el desvivido le empezaba a insistir, a insistir a mi papá que, que, pues, que hicieran trato, ¿no?, que intercambiaran. Mi papá le iba a dar a mi hija, ay, qué bello, y el desvivido le iba a dar las ollas de oro que había en esas, en esas cuevas. Entonces, mi papá le decía que no, y a mi papá le daba miedo. Mi papá venía, mire, con sus cubitas que se había echado, hasta las cubitas se le bajaban. De ahí del potrero hasta donde vivíamos nosotros, pues, todo estaba oscuro, obviamente. La única luz que había era la de la luna, porque todo era monte, de noche, 10, 12 de la noche. Entonces, mi papá de ahí del potrero se iba casi, este, zurrándose hasta la casa, que eran como unos 20 minutos de ahí a la casa. Llegaba a la casa, antes de llegar a la casa había unas fincas de café. Entonces, a donde nosotros vivíamos era como un terreno grande, pero había, este, sembrábamos papa, frijol, maíz, y teníamos unas cuantas matas de café, y para arriba eran fincas. Entonces, cuando mi papá llegaba allá arriba, a las fincas de arriba, él empezaba a gritar a mi mamá, oye, que ven por mí. Mi mamá, a esa hora, a las 12 de la noche, se tenía que levantar e irse a buscar a mi papá hasta allá a las fincas, porque dice mi papá que el desvivido no lo dejaba, no lo dejaba, este, regresar o llegar a su casa. O sea, que entonces tenía que ir mi mamá y ya le ayudaba a llegar a la casa. Y siempre que mi papá se echaba sus alipuses por allá, siempre llegaba a la casa, este, y gritaba. A las 12 de la noche, 2, 3, estamos durmiendo, y mi papá gritaba. Le gritaba a mi mamá para que le fuera a ayudar a llevarlo a la casa, porque él tenía miedo. Mi papá tenía miedo. Mi papá, que es un hombre de esos bien, este, hombre así de esos de antes, se le hacía, este, de miedo, porque dice que el desvivido, pues, no lo dejaba, no lo dejaba. Y en una ocasión, dice mi papá, que él iba para la casa. Ese día creo que ni llegó, creo que llegó hasta el otro día. Dice mi papá que él iba para la casa, y que en ese trayecto que él iba para la casa, como siempre, que él siempre y que él iba de noche, y que iba con sus traguitos encima, siempre se le aparecía el desvivido. Y mi papá, pero ahí iba mi papá otra vez, y ya luego hasta llegaba temprano. Dice, ay, llegué temprano antes de que se me aparezca el desvivido. Pero ese día dice que se le apareció y que se lo cargó. Yo no sé si eran los alipuses que se echaba mi papá o qué. Dice que se lo echó al hombro, el desvivido se echó al hombro a mi papá, y se lo llevó volando. ¿Quién sabe de cuál habrá fumado mi papá? Dice que se lo llevó volando y lo fue a dejar de ahí de donde están estos potreros, a donde fue a dejar a mi papá, está como casi a una hora, en un cerro. O sea, lejos de ahí. O sea, pasaron todos los potreros, el pueblo, pasaron el pueblo, se fueron al otro extremo de la montaña. Era como una, ajá, como una montaña grande. Y era así la montaña. Se va haciendo acá en el pico de la montaña, hasta arriba, en una roca que había. Allá lo fue a montar arriba de la roca. Y entonces dice mi papá que cuando él despertó, estaba así pescado de la roca, porque dice que allá lo había llevado el desvivido. Y allá estaba. Pero dice él que el desvivido quería hacer intercambio. Entonces mi papá, de ahí, de la roca, se tuvo que bajar, bajar, o sea, para no caerse, ya se le había bajado el chupe y regresar a la casa. Ese día no regresó porque dice que el desvivido lo llevó hasta allá. Yo no sé si es cierto, eso solo eran anécdotas de mi papá. Pero, pero dice mi papá, mi papá tenía otra anécdota. Que cuando él era joven, o sea, muy joven, antes de que él se casara, él vivía en un rancho, en otro rancho, en, o sea, aquí mismo en Veracruz, pero en otro rancho, en otro lugar. Entonces, no en donde nosotros crecimos, pues. Dice que ahí eran como potreros. Él tenía su casa, la casa de mi abuelito, estaba la casa de mi abuelito, y todo así enfrente había potreros. Y para allá, hacia lo lejos, eran como puros potreros. Los potreros son donde están las vacas y los caballos y así los animales. Y dicen que había un señor que tenía un par de vacas, tenía así como un jacalito así chiquito donde tenía sus vaquitas y ordeñaba. Y dice que un día a este señor se le aparece el desvivido. Y dice mi papá que le dijo, oye, yo te voy a enseñar dónde está el billullo, que supuestamente había unas ollas de oro, como la olla del oro al final del arco iris, así. Entonces, dice que había unas ollas de oro. Entonces, ¿qué le dijo el desvivido? Yo te voy a dar, te voy a decir exactamente a dónde tienes que escarbar para sacar las ollas. Y tú me vas a dar lo que más quieras. Y entonces dicen que un día el señor se fue a ordeñar con una de sus hijas. De camino de su casa, a donde ellos iban a ordeñar al pequeño potrerito que tenían, él iba con su hija, iban caminando los dos, a la muchacha le da un infarto y se va, se va con San Pedro. Justamente donde la muchacha cayó y se fue con San Pedro, pues se hizo todo lo que se tenía que hacer. Se hizo el velorio, la llevaron al panteón y demás. Pero así enseguida el señor, después de que la muchacha le hicieron el velorio, la llevaron al panteón y todo, el señor regresa al lugar, exactamente al lugar donde la muchacha se cayó y se fue con San Pedro, donde se desmayó. Y el señor empieza a escarbar y empieza a traer gente para que escarben y escarben y escarben ahí. Escarbaron, dicen que sacaron las ollas del tesoro al final del arco iris. Y el señor ahí en ese lugar hizo una, ¿cómo se llaman estas casas grandes donde ponen las vacas? No es un potrero, no recuerdo cómo se llamaba, una casa grande, un establo. Hizo un establo ahí, justamente donde su hija cayó. Ahí hizo el establo, pero dicen que lo que él hizo fue escarbar, porque exactamente donde la muchacha cayó es donde estaban las ollas, supuestamente. Y ahí escarbó, sacó las ollas y ahí mismo hizo un potrero gigante y compró terrenos para aquí, para allá, para todos los que estaban a su alrededor. Les compró sus potreros, les compró sus terrenos, hizo un establo grandísimo. Y era un señor muy rico, muy rico. O sea, eran personas muy pobres, muy pobres, que no tenían nada de dinero. Pero al hacer este trueque, este cambio, cambió a la hija por las ollas de oro con el desvivido. Y dicen que así fue como el señor se hizo de un... Pero, o sea, de ser personas que no tenían nada, o sea, más que dos vaquitas, personas que pues tenían esas vaquitas para vivir al día, llegaron a tener muchísimo dinero, muchísimas vacas, terrenos y demás, supuestamente, porque hicieron este famoso trueque con el desvivido. Pero, eso sí, yo no lo sé. Ah, pero el final del desvivido, que supuestamente me quería a mí, y mi papá nunca quiso, después pasó el tiempo, mi mamá enfermó. Mi mamá se va con San Pedro. Nosotros nos tuvimos que ir de esa casa porque cuando mi mamá estaba muy enferma, teníamos que bajar a mi mamá, o tenía que bajar mi papá a mi mamá, en una camilla improvisada, mi papá hacía una camilla como de tablas y le pedía a algunos amigos que le ayudaran a llevar a mi mamá en la camilla hasta el primer pueblo, donde podían llamar a una ambulancia y llevarla, o un taxi, o un camión, y llevarla al hospital. Entonces, como mi mamá se enfermaba muy seguido, y había que bajarle en camilla porque ella ya no podía caminar, entonces mi papá, un señor que tenía una granja de pollos, le dijo, o no, yo no sé cómo estuvo el asunto, el asunto es que nosotros nos fuimos a vivir a una granja de pollos, literalmente era una granja de pollos, que estaba desocupada, y el señor le ofreció esa granja de pollos, desocupada, que olía a pollo, a mi papá, y nosotros nos fuimos a vivir a esa granja de pollos. Los últimos meses que mi mamá estuvo con nosotros, que estuvo viva, pero estaba muy enferma, y ella estaba en etapa terminal, nosotros estuvimos viviendo en esa granja, era una granja vacía y alrededor había granjas de pollos, entonces nosotros ya no vivíamos en el rancho allá donde vivíamos antes, sino ya vivíamos en el pueblo. Entonces pasó el tiempo, mi mamá desafortunadamente se fue con San Pedro, porque cuando ya le detectaron la enfermedad que ella tenía, y ya estaba en etapa terminal, ya no se podía hacer mucho más que ir sobrellevando su enfermedad. Entonces nosotros, pues pasó el tiempo, pasaron los años, y años después, ahí en ese pueblo donde nosotros vivimos por última vez, había un señor y una señora, que vivían a la orilla de la carretera, una carreterita de terracería, y tenían una casita así improvisada a la orillita de la carretera, una casita de madera, con tablitas de madera, tenía cartón, lámina de cartón, y tenía piso de tierra, o sea, así como la casa que nosotros teníamos en el rancho allá, pero ellos en la orilla del pueblito, pero así, igualito. Entonces dice mi papá, que un día, a ese señor, de esa casita, se fue a andar por allá, donde mi papá pasaba, y dice que se encontró al desvivido, y el desvivido le dijo, este, te voy a dar el dinero, las ollas, no, supuestamente, y entonces dice que el señor aceptó, dice que el señor aceptó, entonces ellos no tenían hijos, nada más era el señor y la señora, pues resulta que la señora se fue con San Pedro, la esposa del señor, supuestamente dice mi papá, que el desvivido y el señor intercambiaron la señora por el, por las ollas de oro, entonces la señora se fue, se fue con San Pedro, ahí donde tenían la casa, que estaba a orilla de la carretera, una vez que la señora se va con San Pedro, pasaron unos cuantos días, y el señor trajo maquinaria, y empezó a escarbar todo, y aplanó el terreno, e hizo un casonón, y esa casa sí la vi yo, esa casa sí la vi yo, esa casa no me la contaron, me contaron la historia, de cómo fue que se construyó esa casa, pero esa casa yo sí la vi, yo sí vi la casa de madera, que tenían ellos años, añísimos viviendo en una casita de madera, y de repente hicieron un casonón, de tres pisos grandísimos, una casa bien bonita, ya nada más vivía el señor, porque la señora ya no podía salir con San Pedro, entonces, yo no sé si estas historias sean reales, o no, la casa real yo sí la vi, yo sí vi la casita donde ellos vivieron mucho tiempo, que era una casita de madera bien sencillita, así como la que nosotros, en la que yo crecí, que era una casita de madera bien humilde, que se le goteaba agua por todos lados, y la casa que el señor tuvo después, de que su esposa, este, se fuera con San Pedro, entonces yo no sé si esa historia sea real, o sea, si realmente el dinero provino de esas ollas, pero se los juro que esos terrenos, y esos lugares donde estaban esas cuevas, muchísima gente de muchos lugares, iba a esas cuevas, esos terrenos, porque se decía que ahí había un tesoro, y iban a sacar ese tesoro, entonces, yo no sé si realmente eso sea cierto, ustedes querían una historia, una historia, si yo se las conté, es una historia real, o sea, real, que yo la escuché, que me pasó a mí, que fue algo que, si es real o no, que había un tesoro ahí, no lo sé, porque dicen que la gente de antes, este, como no había bancos, y la gente que tenía dinero, pues lo echaba en una olla, y lo enterraba ahí, entonces dicen que pues, que pues así, así pasaba, yo la verdad, no lo sé, pero dicen que sí, no sé ustedes si creen en esas, en esas historias, yo soy muy, este, no creer en nada, pero pues son historias que me pasaron, a mí, a mí, entonces pues no, no lo sé, pues esas historias, yo no sé si sean reales, la verdad no lo sé, pero pues eso es lo que, lo que, este, como se dice, las historias que cuentan, yo soy muy de no creer, no creo en muchas cosas, yo no creo en muchas cosas, pero pues son historias que no, que ahora sí que nos pasaron, a nosotros, y yo la cuento porque me pasó a mí, pero no sé, la verdad, yo no sé si sea real esto, o sea, no, no sé si eso de las, de las ollas, y de los tesoros, sean reales, no lo sé, yo nunca lo vi, lo que sí vi fueron las casotas, que se hicieron estas personas, no sé, lo que sí es que bueno, que bueno, que si eso era real, que bueno que mi papá, o sea, que no me quiso mucho mi papá, pero pues no me intercambió con el, con el desvivido, y ya, y ya con eso me doy por, por bien servida, que no me haya cambiado con el desvivido.